Mi compadre el famoso abogado licenciado Charlie Vamos a bailar la banda de Zacateco El tema llamado y titulado Vamos a cerrar de esta manera Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar que sabrosura Grupo, sexo, estar Caricia Ay Ay Vamos a cerrar de esta manera Por parte y conducto de Sonido Caricia San Antonio Cacatlotepec Barrio de Salviguel Venga la cumbia Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Ya está chupando Mi canal El Caballito Venga la cumbia Sexy Star Como dice Como dice mi compadre Marillolis Y su novio el bote Y su novio el bote Caricia Ay Ay Vamos a bailar Que sabor Dice Vamos a bailar que sabrosura Este tema para mi canal Famoso Carmitos Todas las famosas Aquí mi mania dos mil Ajá Se llama la cumbia del mar Como si seremos la perra de 13 Siempre representaremos Toda la raza loca, 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 loca El famoso Mario Mi canal es rico Ese tamadito es el famoso Chuy del Pepe Que le hicieron ese corazón Abraza Hoy baila que baila como esta no hay otra Vamos a bailar que sabrosura Para todos los super saiyallines Habana de sonido caribeño Mi compadre Fede y Julito Para el Torre y el famoso Peña El Pequeño Sebas Y ahora se acompaña Caricero de corazón Soy Caricero de corazón La hermosa Jessy Torres Toda la vida acaricia Mi canal hermoso Y el mosquitos Caricia La banda de Cacalotete Esta noche chuchín Angelitos killer de corazón Ey, ey, ey Venga la cumbia Para el famoso sonrisa Esa noche caricero de corazón Compláseme con la cumbia de huicholes Se la vamos a quedar a deber Si señor Ahora si no compadre Cariceros de corazón Para el famoso sonrisa Y es si los malditos hippies cariceros Se caen Caricia Venga el tambor Óyela Sabrosa, sabrosa Venga que brinca cumbia Ey, 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 ey Cumbia del mar Cumbia del mar Para mi compadre poblano Que nos los vamos a llevar A los cabos Sanlucas Ya dijo, eh Como dice Cumbia Cumbia del mar Uno, dos y tres Lucky paraones Una y otra vez Mi canal hermoso Leo Anita, Aldair, Lupita y Gato Para el Kike El famoso Davey Jessy Lulú y Jovas Junior Y el famoso Chore Que se llama Policia Y este tema para la famosa Nazi Banda de clavijeros Cariceros de corazón Ja, 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 ja Venga la cumbia Se llama La cumbia del mar Para el mundo de su vientre Y su hermosa L.A. La fresita Y todos los duros de prealar Mi canal Y el papaya La famosa Huesitos Cabrita y Ñoñito Mi amada La cumbia del mar Cariceros de corazón Soy Cariceros de corazón El famoso Javi TV Y toda la doble S Eh Llegó a mi canal El montañitas Magráticos PZK Otra pinche cosa De corazón Eh El fantástico Sonido de calicia Es otra cosa Vamos a bailar Que sabor El cielo cayó Una espada Atravesando un corazón Dijo raza loca Loca, loca Loca El escuadrón Puro de corazón Para el barrio Se conta malditos Mi canal Arrechú y el Pepe ¡Ajá! ¡Ajá! El Conego Nos acompaña La banda de Trascalancito Como siempre Es un gusto Volverte a ver Hoy por siempre Mi saludo Tienes que poner Mi comadre La famosa Huesitos Su pequeña madre El cabrita Y el establos duros De embriagán La banda de San Andrecito El guapo ¡Chévera! 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 El bubús De Cuauhtal 5 Esta noche Caricero de corazón ¡Oh! No hay otra Y apaguen las luces Que ningún perro ladre Llegaron sus meros Padres Vagos Locos Escuadros Otres Cruz Verde Locos Motones La bandera De la magos Niños Locos Los malditos Tíos Yo los trece Raza loca Que sabor Caricia Mi canal Sonrisas Michelonas Yosvin Diseño Sofé Toda la vida Con el Caricia ¡Eh! ¡Qué caricia! Vamos a bailar Únicos Únicos Últenticos Y originales Malditos Indies El Pitú Borrol Aceli Iván Y el Danilo Mi canal Rubén Detrás Galancico Cotorreando con el bus Y cotorreando con el poblano ¡Ah! ¡Qué sabor! La famosa chica Moringel Esa noche su gran amor Hermani ¿Ah, ya no es tu vieja? Cumbia ¡Oh! Pues yo pensé Yo que pinche culpa La agonicia ya se va La agonicia La cumbia del mar Barrio de San Miguel San Antonio Cacalotepe Ya se van las rolas ¡Eh! ¡Ah, qué bonita rola! ¡Gamos así!